Terminan los ejercicios militares de China en torno a Taiwán. Pekín desplegó maniobras con aviones de combate, buques de guerra y misiles balísticos en respuesta a la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. China vio este viaje como una provocación, ya que considera a Taiwán, que tiene un gobierno democrático, como parte de su territorio. Analistas ven los ejercicios militares como un simulacro de bloqueo y de invasión de Taiwán, así como un mensaje que Pekín quiso enviar a Washington. Los ejercicios son para demostrar a Estados Unidos que puede bloquear las exportaciones de Taiwán. China le está diciendo a Estados Unidos que si hay guerra, no atacará a Taiwán, pero bloqueará la isla e impedirá que salgan chips avanzados de la empresa de semiconductores de Taiwán, que sería un golpe letal para Estados Unidos. La visita de Nancy Pelosi llevó las relaciones sino-estadounidenses a su nivel más bajo en años. China suspendió su cooperación con Estados Unidos en varios ámbitos clave, como la lucha contra el cambio climático y cuestiones de defensa. Pekín también anunció nuevos ejercicios militares en el Mar Amarillo, situado entre China y la península de Corea.